Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestra sección Big News. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo comprar un NFT con Metamax. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que seas el primero en aprender junto a nosotros en temas de marketing digital, emprendimiento e innovación, tecnología y finanzas. Metamax es una billetera digital de criptomoneda que puedes descargar en tu navegador en iOS y Android. En un principio fue lanzada para operar dentro de la blockchain de Ethereum, pero actualmente se puede con diferentes blockchains. El primer paso para comprar un NFT es descargar ya sea la extensión del navegador o la aplicación en el celular. Importante que sea del sitio oficial. Puedes verificarlo con el chulo verde que aparece al lado del link cuando buscas de ese Google. Eso garantiza que sea una conexión segura. Luego darás clic en descargar. Procedes a rellenar todos los pasos con tus datos. Ese proceso es realmente muy intuitivo. Sin embargo, te recomendamos siempre guardar las contraseñas en otra parte que no sean dispositivos móviles, porque los hackers podrían obtenerla y entrar a tu billetera. Sumado a ello, te saldrán 12 palabras en un orden específico. Debes guardarlas muy bien, porque tu cuenta siempre estará asociada a esas 12 palabras. Para añadir o comprar Ether, se utiliza OpenSea, que es un mercado donde los puedes comprar. Debes tocar el ícono de rompecabeza, luego el ícono del zorro de Metamax. Te aparecerá comprar Ether, eliges la cantidad, luego el siguiente y bueno, desde ahí realmente comienza otro proceso muy intuitivo para comprar Ether. Ahora sí estás listo para comprar un NFT, pero ¿cómo puedo hacerlo? Ingresas al mercado que te comentamos anteriormente llamado OpenSea, seleccionas el NFT que deseas comprar, das clic en comprar ahora, seleccionas pagar y clic en enviar. Confirmas el costo de la transacción también para que sea una compra exitosa y listo. Eres dueño de un NFT. Hemos llegado al final de este video, no sin antes mencionar que en The Beast Nation tenemos nuestra colección de arte digital junto a Shift Active y con el dinero recaudado estaremos regalando becas a niñas y mujeres. Toda la información te la dejaremos acá en la caja de descripción. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo para que sigas disfrutando de este y muchos contenidos más. Gracias por ver el video.